Padre, hermosa fiesta patronal de San Miguel. Así es, siempre obviamente que está en la fibra más íntima del agente, del creyente sobre todo, el creyente y este deseo de juntarse y todo el tema de la iglesia sinodal también, de la comunión, participación y misión que de todo bautizado, pensar nuestra pertenencia y queremos encontrarnos y sentirnos correntinamente pueblos, como decía el padre Juliano de feliz memoria, correntinamente pueblos yendo en procesión y obviamente que es un poco también allí llenarnos de energía contra tantas pálidas veces, el recurso del creyente que es la energía vital que lo anima para sortear todas las dificultades de la vida y creo que estos son los momentos de encuentro en donde sentimos que no estamos solos también y que aquellos que nosotros los percibimos como seres extraordinarios en nuestra vida también están allí acompañando nuestro caminar, nuestro andar, así que bueno, es un poco la expresión del pueblo sencillo que cree, que tiene fe y que se expresa también de esta forma, ¿no? El obispo auxiliar de corriente, el monseñor Adolfo, estuvo presente presidiendo la procesión y misa. Así es, la verdad que es un hombre muy dado a la gente, un hombre sencillo, se quedó durante todo el día compartiendo con nosotros y fue realmente una fiesta maravillosa con la presencia de él también, así como reafirmando nuestro caminar, porque es el sucesor de los apóstoles, es el delegado del obispo, por supuesto, que va a auxiliar, pero es obispo, su sucesor de los apóstoles y eso confirma nuestra fe también como pueblo de Dios, nosotros sabemos que eso es así y conviene a confirmar la fe de sus hermanos que caminan en este pueblo de Dios, ¿no? También finalizado la misa en este festival, fue muy emotivo en el momento en que se impuso el nombre de Jacinto Ramírez al escenario itinerante en la fiesta patronal de San Miguel. Así es, don Jacinto es una persona extraordinaria, fui recogiendo testimonio, yo tuve la gracia de, diríamos, acompañar a la familia cuando tuvo que sepultar sus restos aquí en el cementerio de una manera así muy, a la manera de la pandemia, ¿no? Y eso, digo, es un signo también, era un signo, se fue silenciosamente y esa vida silenciosa, pero cargado de tantos ejemplos, tantos testimonios que fui recogiendo, es lo que me animó también a ponerle al escenario el nombre de don Jacinto, no cualquiera es don, ¿no? Entonces don Jacinto, porque tiene toda una historia y hacer memoria de esa historia, hacer lo presente entre nosotros, para también seguir esa escuela de entrega, de servicio, de tantas cosas maravillosas en las colonias que me iban contando la gente de don Jacinto, un colaborador permanente en la fiesta patronal, en la cooperadora de escuela, con la misma huerta que él producía, llevaba para el comedor, con su vitro la animaba, así lo baila para juntar fondos para la cooperadora de la policía, por eso creo que es un merecido homenaje para don Jacinto, ¿no? Y lo último tiempo yo lo conocí, silenciosamente, venía a procesar su fe, los días domingos, se acercaba a comulgar, y era también el azarillo de uno de sus hijos que perdió la visión, así que es un testimonio de vida, por eso creo que es justo el bien merecido, el, diríamos, haberle impuesto el nombre de don Jacinto a este escenario. Ya casi está finalizando esta hermosa fiesta patronal, ¿qué dejó esto, padre? Y el deseo de encontrarnos y sentirnos pueblos, caminar y renovarnos en la fe, y obviamente que esto, en este tiempo difícil, no es poca cosa, ¿no? En este tiempo difícil de crisis, de valores, reafirmar nuestra pertenencia a un pueblo, reafirmar nuestra pertenencia, diríamos, a ese pueblo que camina, cargado de historia, de defectos también, de pecados, pero también de gracia, también de esto que nos desafía a todos a vivir la fe, diríamos, en comunión con Dios, en comunión con aquellos que interceden por nosotros también, que son nuestros amigos, que nos cuidan y nos animan a llegar a la meta que es justamente lo que estamos buscando en la tierra sin mal, ¿no? Así que a todos, que Dios los bendiga a todos, feliz fiesta patronal para todos, y que la bendición de que la fiesta patronal no le llegue a ustedes también.